Ante el nuevo modelo que implementó el gobierno federal de apoyo a los damnificados y debido a los procesos burocráticos para poder llevar a cabo la reconstrucción tras los sismos de gran magnitud de septiembre de 2017 y febrero de 2018 en el que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano anunció un monto de 4.700 millones de pesos para ejercer en reconstrucción durante este 2019 en Oaxaca el coordinador estatal de protección civil en el estado, Eleodoro Díaz Escárraga admitió que este recurso aún no ha aterrizado y al final de cuentas vencer todas las trabas burocráticas y los vericuetos que marca la normatividad no es sencillo para que los recursos bajen efectivamente al beneficiario y se aplique en la reconstrucción yo creo que en esas estamos y vamos avanzando y yo creo que vamos bien Díaz Escárraga precisó que las autoridades federales anunciaron recientemente un monto que será destinado para reconstrucción de viviendas en estados afectados por los sismos de gran magnitud por lo que confió que Oaxaca sea de los beneficiados Los recursos los estamos esperando para pagar el segundo censo Afortunadamente el subsecretario David Cervantes habló ya de 1.900 millones de pesos que hay para apoyar la reconstrucción en materia de viviendas parte de eso seguramente le tocará a Oaxaca y en los próximos días la Sedatu estará cubriendo ese tipo de programas a quienes tienen daño mayor o se les destruyó su casa totalmente También agregó que faltan por aplicarse los recursos que tienen que ver con la continuación de la reconstrucción de escuelas tanto del Fonden como de Escuelas al Cien además de monumentos históricos Precisó que en por lo menos ocho municipios de la región del Istmo de Tehuantepec más de 5.000 viviendas que tuvieron algún tipo de daño fueron consideradas en el segundo censo Dijo que pese a que el recurso no ha llegado a Oaxaca la reconstrucción no está parada pero advirtió que necesita acentuarse y agilizarse venciendo los procesos burocráticos Las declaraciones fueron hechas al concluir la conferencia matutina de este lunes que ofreció el gobernador del estado Alejandro Muradino Josa con algunos integrantes de su gabinete Meganoticias, TBC, Yamilet Carranza